Tal como se preveía, el Ministerio Público ingresó al recurso de hecho que denuncia como ilegal la resolución del juez de garantía, Johan León, y que la semana pasada declaró inadmisible la apelación en contra del arresto domiciliario dictado en la lista Fundación Entí. En el escrito de siete páginas, la fiscal regional Marcela Cartagena señala una serie de fallos, uno incluso redactado por el abogado integrante Gualdo Ortega, actualmente defensor del imputado Rodrigo Martínez, acogiendo una apelación similar a la denegada por el juzgado de garantía en el caso Convenios. De ser acogido el recurso, la persecutora podrá insistir ante la Corte Venquista en la prisión preventiva para los responsables de la Fundación Entí, Camila Polici, además de Sebastián y Diego Polanco, esto de manera de que sea revocado el arresto domiciliario decretado por el juez León. No se descarte que el Consejo de Defensa del Estado se haga parte del recurso de hecho, o que la fiscal Cartagena también presenta una apelación respecto de Simona Cuña y Rodrigo Martínez, los dos exfuncionarios públicos del gobierno regional, en contra de quienes igualmente se rechazó la cautelar de prisión preventiva.